Gracias. Bienvenidos a todos a nuestro primer programa del año de TVA Citu Voz, la hora del neurólogo. Hoy es miércoles 4 de enero del año 2023 con nuestro invitado el licenciado Erisbel Dinsa Hinojosa. En breve la doctora Kenia Félix lo va a introducir. En TVA Citu Voz con el tema origen emocional de la parálisis facial periférica, una mirada desde la decodificación biológica. Muy interesante y un tema a pesar de ser terapista físico, pues incursiona en la psicología. O sea que es un tema que nos interesa a todos. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal de TVA Citu Voz, ya tenemos alrededor de 900 grabaciones. Y si usted no se ha suscrito, se puede suscribir a nuestro canal de Escribiendo TVA Citu Voz, que tenemos dos programas, los miércoles a las 8 y los sábados a las 5, con temas diferentes, cada día en diferentes áreas. Y ahí en nuestra plataforma pueden encontrar esos temas ya grabados. Pueden levantar su mano, pueden participar. Siempre recordamos nuestros fundadores, le agradecemos siempre al doctor Bautista, al doctor Guzmán, al doctor Williams, y la nueva generación que nos ayuda como Kenia, la doctora Carmen, la doctora Francesc Robles, la doctora Alcántara, y la doctora Elba Rosa, y la doctora Yocasta Germosén. Doctor Ruiz, que también fue clave en el año pasado, insertando, invitando a los profesionales neurólogos y neurocirujanos del Hospital Dario Contreras, del Hospital de la Policía, de otras instituciones, que siempre nos ayuda. Usted puede ser miembro de esta institución, siempre lo recordamos, si es médico, enfermera, odontólogo, psicólogo, laboratorista, va a recibir muchos beneficios. Uno de ellos es una identificación, un diploma de membresía permanente, pero también, sobre todo, con una historia, va a pertenecer a una historia de 34 años de fundada. Nuestro invitado en el día de hoy es invitado del APSI, no ha reportado ningún conflicto de intereses, no promueve ningún producto, ninguna oficina, pero claro, puede mencionar su oficina si le preguntan, si le preguntan. Así que le agradecemos al licenciado Eris Bell, su participación en el día de hoy. Todo aquel recién llegado que necesite obtener empleo rápido, la asociación ayuda haciendo programas de certificación como asistente médico, asistente terapista físico, asistente dental, flebotomista o electrocardiograma. Con esos certificados usted puede aplicar para empleo en Estados Unidos, ya sea en hospitales o en clínicas privadas. Así que están invitados a conocer más de este programa. Ya finalizando, quiero mencionarle algunos eventos próximos que vamos a tener. En marzo, estamos trabajando ya en marzo con nuestro congreso número 7 en Boston. Hay todo un equipo ya conformado, un comité ya integrado y sigue aumentando. Aquí están partes del comité, Kenia, Carlos, Clarissa, el doctor Vladimir, y ya algunos conferencistas preconfirmados que están también ya están aquí en la lista. Entre ellos, el rector de la universidad, Clea University de Aguas Calientes, México, va a estar con nosotros. Así que va a ser un congreso interesante que está dedicado a la educación. Tenemos varias ferias programadas. Una es la de Filadelfia, otra es en Pearl San Francisco, New Jersey. El congreso de mayo, que ya están invitados a participar en Nueva York. Y ahí vamos a entregar el séptimo premio al doctor Marcos Charles, que el año pasado se le otorgó al doctor Pedro María, un urólogo dominicano del Bronx, el único latino, el segundo latino en el Bronx, que ejerce con esa profesión, esa especialidad. Y el primer dominicano en esa área en Montefiol. Toda una autoridad. Y esa foto que ustedes vieron ahí, una foto que el hospital autorizó y fue publicada en la página, la pueden ver en la página. Ya finalmente, quiero anunciarles que estamos en unos preparativos de determinar qué vamos a hacer. Estamos tratando de montar un evento en el este. No se ha decidido si se hacen las romanas, el cebo o miches. Ahí el comité va a decidir cómo hacerlo, porque va a estar dedicado a lo que es el turismo, salud, y sobre todo ahora se le agrega un ingrediente nuevo, que es la atención primaria, utilizando la inteligencia artificial, que son técnicas y son tecnologías que ya se están utilizando en el mundo, sobre todo aquí en Estados Unidos. Doy paso a la doctora Kenia Félix para que introduzca nuestro invitado de hoy, Kenia. Muchas gracias, doctor Restitullo. Buenas noches a todos los que están aquí, a los que nos siguen a través de las redes. En el día de hoy es una gran satisfacción poder tener nuestro invitado, al cual me corresponde presentar. Él es el licenciado Erisbel Dinsa Inojosa. Él es licenciado en tecnología de la salud, con perfil de rehabilitación física, graduado de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Posee 32 años de experiencia como rehabilitador físico, y ha trabajado la asistencia, también la docencia, la investigación y el asesoramiento de diferentes programas nacionales e internacionales relacionados a su especialidad. Ha trabajado en policlínicos de Cuba, en la Facultad de Medicina, también en la Fundación Teletón, y en la Soluteca República Honduras. Tiene una asesoría técnica en República de Perú, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, y en el Instituto Nacional de Rehabilitación Física, Adriana Rebasa Flores. En el día de hoy nos trae un tema bastante interesante, que es el origen emocional de la parálisis facial periférica, con una mirada desde la descodificación biológica, bastante interesante. Así es que, adelante, licenciado, el espacio del programa es todo suyo. Puede iniciar y compartir su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, no sé si me escuchan. Sí, muy bien, y se ve bien la pantalla. Muchas gracias. Ante todo, desearles feliz y próspero año 2023 a todos los que nos escuchan. Por otra parte, agradecer la oportunidad que nos ofrece la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud de poder compartir estos espacios y podernos insertarnos dentro de la vida laboral y social también de este gran país. Gracias, doctora Kenia. Gracias, doctora Estituyo por las presentaciones que acaban de hacer. Realmente, como decía la doctora, mi profesión es licenciado en rehabilitación física con algunas que otros añitos de experiencia, pero generalmente hoy estamos abordando un tema bastante amplio desde el punto de vista de la medicina, y que abarca más allá de lo que conocemos normalmente en los fisioterapeutas. Y es gracias a, bueno, algún cursito que he podido pasar y me he podido dar cuenta que en el transcurso de los tiempos se ha podido insertar dentro de la terapia física, que es la diferencia de lo que normalmente hacemos los terapistas, ¿no? Y es por eso que he tratado de escoger este tema, el origen emocional de la parálisis facial periférica, es decir, una mirada desde la descodificación biológica. Quizás, o estoy convencido que muchos, sobre todo psicólogos, psiquiatras, médicos, conocen de los temas que estamos tratando, solamente que vamos a hacer una mirada y alguna que otra reflexión y observaciones para incorporar a nuestro saber y a nuestro conocimiento una manera nueva o diferente de manifestarnos hacia nuestros clientes o nuestros pacientes. Antes, en la introducción que tenemos para este tema, vamos a hablar de la historia de quién creó la biodecodificación hace algunos años el doctor Hammer, por allá, por la década del 80, un doctor alemán, internista, psiquiatra, también pediatra, oncólogo, llamado en aquel momento un genio dentro de la medicina, jamás pudo imaginar que un evento que trancorriera dentro de su vida familiar pudiera provocar un descubrimiento para la medicina, lo que más adelante llamó la nueva medicina germánica y estamos hablando de que él en algún momento estaba trabajando en un hospital como jefe oncólogo en un hospital en Munich, Alemania, que recibe la noticia de que Dirk, su hijo de 17 años, tiene un accidente, una bala, lo alcanza y ante recibir ese impacto, esa noticia emocional y el tiempo que duró su hijo antes de morir, él le empieza a observar, siendo él un hombre sano, empieza a observar que después de la muerte de su hijo, su esposa empieza a desarrollar un cáncer y él también empieza a desarrollar un cáncer de próstata, testículo y logra sobrevivir a ello, pero fue el inicio de un proceso investigativo de más de más de 20.000 investigaciones en las cuales él llegaba a conciliar con los pacientes el motivo, la causa, el origen de las enfermedades y en la gran mayoría de los casos concidía con algún evento que parecido o de una manera similar al de él. Más adelante, el doctor Claudio Zabat y el enfermero Christian Freche cogieron estos aportes y profundizaron y nutrieron estos conocimientos y le incorporaron nuevas técnicas de tratamiento y de sanación a los pacientes. El doctor Hammer en sus investigaciones formuló cinco leyes biológicas, lo que le llamó las leyes biológicas del doctor Hammer. Dentro de las leyes biológicas del doctor Hammer, en primer lugar está de dónde proviene la enfermedad y lo que formuló que provenía de un shock, un shock, un evento traumático. La segunda ley habla de cómo transcurre la enfermedad y habla también del carácter bifásico de la enfermedad, la fase por la que transcurre la enfermedad. En su tercera ley plantea sobre el sistema ontogénesis y filogénesis de las capas embrionarias, digamos, ectodermo, endodermo y mesodermo antiguo y moderno. En su cuarta ley nos explica sobre el sistema ontogénico de los microbios en esta oportunidad no es necesario hablar más adelante de él. Y en su última ley nos explica el sentido biológico de la enfermedad. vamos a conceptualizar algunos aspectos para poder llegar en algún momento a entender qué pasa. Es decir, emoción entendemos con emoción o existen muchos conceptos de emoción que habla de que es un estado de ánimo que guarda relación con algún evento desagradable o agradable que provoca una acción. Podemos decir que se entiende por emoción un conjunto de relaciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos determinados estímulos que pueden ser internos o externos. Y ahí ponemos algunos ejemplos de ansiedad el amor la depresión el desprecio cuando nosotros estamos que tenemos una situación pendiente algún tema por resolver nos ponemos ansiosos y eso generalmente nos genera un nivel de estrés cuando estamos enamorados queremos ver a la persona que queremos y nos genera también un nivel de sensaciones de emociones de pensamientos y así sucesivamente cada uno de esos estados genera en la persona una serie de estímulos que son adaptativos en el momento y la situación que se está viviendo. Dentro de las clasificaciones de las emociones tenemos las emociones que son las básicas o primarias tenemos la tristeza la felicidad la sorpresa el asco el miedo la ira también tenemos otras secundarias emociones negativas también tenemos las emociones ambivas emociones estáticas que por ejemplo estas son ante escuchar una música una obra de arte pero fundamentalmente las que nos competen en esta oportunidad son la sorpresa el miedo la ira la cólera la tristeza que dan al traste con lo que el doctor Hammer se formula más adelante otra definición que es biodescodificación la biodescodificación es una propuesta alternativa de la medicina que busca el significado de las enfermedades para así por medio de técnicas sanar esta no reemplaza la medicina tradicional ambas deben de ir de la mano para lograr la recuperación apuntan a encontrar el significado emocional de las enfermedades apostando a la capacidad del cuerpo de reencontrarse con su salud y su equilibrio queremos decir aquí que la biodescodificación no sustituye ningún tratamiento médico ningún tratamiento de otro tipo que el paciente o el cliente se esté haciendo más bien es una técnica alternativa y complementaria para lograr un único fin sanar a la persona curarla que es entonces descodificar es aprender el idioma del cuerpo en ocasiones tenemos un síntoma o no aparece un síntoma por ejemplo una dermatitis en la cara y no entendemos desde el punto de vista emocional que puede ser también entender que cada síntoma tiene una palabra una función un porqué un para qué busca también en la etapa bibliográfica de las personas cuáles serán los momentos en lo que el síntoma está brindando una solución porque más adelante vamos veamos la concepción de enfermedad que tiene el doctor Hammer en sus estudios y cuando hablamos de aprender hablar el idioma del cuerpo y poníamos el ejemplo de una dermatitis en la cara en ocasiones no nos percatamos de que o generalmente los que trabajamos de la parte física esta medicina contemporánea esta medicina occidental pensamos que bueno pudo haber sido un bichito que nos picó quizás una reacción por un químico un cosmético pero no podemos pensar en ocasiones ni imaginar que esa dermatitis en la cara a un lado de la cara pudo haber sido producto de yo no quiero saludar a mi jefe todos los días porque siempre me da la cara para besarlo a un lado de la cara entonces una solución adaptativa del cuerpo es que me salga precisamente esa lesión en la cara para ayudarme a mí a comprender y a explicar por qué yo no quiero saludar a mi jefe y así en muchos de los casos sucede a la hora de que tengamos que interpretar una una lesión X un síntoma cuando hablamos del paradigma nuevo y decía que en la medicina occidental veíamos la enfermedad como un problema sin embargo en la nueva medicina germánica del doctor Hamel lo ve con una solución del cuerpo una solución ganadora del cuerpo es decir con una respuesta adaptativa del cuerpo para solventar un problema que se está dando en el momento y ponemos un ejemplo de cómo el cuerpo busca la solución para adaptarse y resolver el problema ante un conflicto o ante una situación conflictual o ante una problemática estamos por ejemplo gorditos o estamos flaquitos y tenemos que subir a tres mil cuatro mil pies sobre el nivel del mar y quizás no estemos preparados o nunca lo hayamos hecho entonces el organismo para buscarnos una solución a este estrés o esta situación que nos genera o nos puede generar subir a esa gran altura empieza a crear glóbulos rojos que son los que bueno conllevan la sangre para permitirnos a nosotros sobrevivir dentro de la parte biológica de de esto de este asunto que estamos tratando porque todavía no vemos la parálisis facial por ningún lado solo estamos hablando de conceptualizaciones y parte del conocimiento que queremos llevar hacia la parálisis facial periférica es que si queremos comprender el sentido de la enfermedad debemos conocer la estructura y la función de cada tejido de cada órgano de cada sistema de órganos y por ejemplo la dermis los huesos el hígado cada uno de estos órganos se encuentra en alguna de las capas embrionarias y como le hacía mención la dermis nos protege del mundo exterior y el caso anterior que le ponía de la dermatitis dentro del basamento de la biodescodificación estamos hablando en primer lugar de la primera ley de Hammer donde habla de la base que está en comprender que siempre ante la aparición de un síntoma o un malestar la persona ha vivido un conflicto biológico lo que llamó biochop o también con una carga de estrés muy importante este aspecto porque este aspecto es una de las bases fundamentales de ese estudio debido a lo que pasó específicamente con su hijo perdón la primera ley de Hammer el biochop tiene características como este impacto emocional que vivimos que lo hemos vivido en soledad ha sido una situación inesperada dramática sin solución sin expresión es decir vivido en soledad porque la persona no ha podido solventar la situación que le generó un impacto emocional al que vamos a hablar luego lo ha vivido solo no ha tenido el apoyo no ha sido protegido lo ha vivido desde una carencia de una necesidad que ha tenido ha sido no esperado porque ha sido de sorpresa que la ha tomado nosotros llegamos a nuestra casa a un momento determinado y encontramos una situación que no esperábamos nos toma por sorpresa empezamos a vivir una serie de emociones una serie de pensamientos es dramático porque nos crea nos crea drama nos crea situaciones conflictuales cuestionamientos carencias no le encontramos solución en el momento a esa situación inesperada y tampoco la podemos expresar ejemplo salimos de vamos al banco a extraer algún dinero y somos asaltados es una situación dramática inesperada sin solución sin expresión hay quienes se quedan estáticos hay quienes gritan hay quien huye hay quien le cae atrás al asaltador en la manera que nosotros vivimos esos conflictos esos conflictos se quedan grabados en nuestro inconsciente biológico y en algún momento son la causa de alguna enfermedad porque lo volvemos a vivir porque el organismo el cerebro la psique no diferencia no distingue de lo real o de lo imaginario algo que tú has vivido o algo que te comentan te hace recordar el momento y la emoción que has tenido anteriormente como le decía esta vivencia es decir lo capta la psique y el cerebro le da un sentido una interpretación una orden al órgano en dependencia de esta tonalidad que le da en la manera que nosotros lo vivimos y vivimos ese evento con impotencia porque no lo pudimos agarrar desde el enojo a donde va esa 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 lesión esa enfado esa ira esa cólera que carencia podemos tener una carencia en ese momento esa sensación de carencia no no me sentía protegido no había nadie conmigo nadie me ayudó también puede sentir puede tener un sentido de separación brutal ante la pérdida de algo o de alguien es decir que los seres humanos siempre tenemos una carencia no resuelta y es prácticamente parte del sentido de la biodescodificación encontrar esas carencias para irlas resolviendo desde los momentos conflictivos que hemos vivido existen momentos históricos en la vida de una persona tres momentos importantes en la vida de la persona que estamos hablando del transgeneracional cuando hablamos del transgeneracional estamos hablando de nuestro árbol genealógico es decir que abarca desde la cuarta generación padres tus abuelos bisabuelos los hayamos conocido nosotros somos fieles a ese clan familiar y arrastramos de ellos todas sus vivencias su genética su epigenética arrastramos arrastramos de ellos los abusos cometidos las muertes las violaciones las carencias los asaltos arrastramos porque lo tenemos incorporado en nuestro ADN y en algún momento de nuestra vida puede que afloren algunos de estos conflictos estudiar el transgeneracional encontrar esos conflictos nos va a ayudar mucho a nosotros en el caso mío profesional un ejemplo cuando hice el taller porque fue un taller lo que hice de biodescodificación lo cual me ayudó para entender yo realmente quería estudiar otra carrera en la universidad yo quería estudiar historia del arte no pudo ser es la carrera que me gustaba pero no pudo ser después de tantos años hace algún poquito tiempo que pasé el taller pude entender el por qué yo era fisioterapeuta y era que hay personas que vienen a reparar alguna carencia dentro del clan familiar y en el proceso investigativo de mis carencias o mis necesidades o la reparación que yo tenía que hacer mi abuela que no conocí mi abuela materna que no conocí por allá por los años treinta y tantos tuvo un ACV una enfermedad cerebrovascular durante un largo periodo de tiempo y en aquel tiempo no existía o prácticamente no había fisioterapeutas ni nadie que se encargara de hacer ese trabajo quizás o bueno el médico con el que pasé el curso de biodescodificación o el taller me hizo comprender que yo estaba reparando una carencia dentro de mi clan familiar y así en ocasiones nosotros podemos preguntarnos por qué soy médico por qué soy mecánico por qué soy payaso por qué soy maestro por qué soy banquero por qué soy abogado pero bueno ya eso es algo que nosotros más adelante podemos preguntarlo investigarlo buscarlo con personas que desde este punto de vista estén un poquito más preparados solamente estamos haciendo una mirada a lo que es la la descodificación otro de los momentos de la persona a pesar de el transgeneracional es proyecto sentido de vida el proyecto sentido de vida es el proyecto que nuestros padres se proyectan no es el proyecto como puede ser un negocio pero es el proyecto que nuestros padres hacen nueve meses antes de la concepción hasta los tres años es el estudio de las memorias que quedan grabadas durante el periodo de concepción del embarazo y el nacimiento hasta los tres años de vida en esta etapa que se en este es en esta etapa que se programan las primeras heridas los primeros conflictos debemos recordar que todas las vivencias todas las los sufrimientos todas las emociones todo lo que vive la madre durante el proceso o el periodo gestacional las proyecciones que tienen para con sus hijos se proyectan en el niño y en algún momento estos niños empiezan a desarrollar algún conflicto biológico o algún conflicto emocional y hay ocasiones que nos preguntamos por qué el niño tiene miedo de dormir solo o que no quiere estar encerrado o que quiere estar buscando siempre a la madre y en ocasiones en la investigación del profesional de biodescodificación encontramos que esa madre en algún momento quedó atrapada en un ascensor sola o se quedó atrapada en un carro y esa vivencia ese conflicto esa emoción esos pensamientos que le vinieron fueron causas que fueron transmitidas a ese niño a esa concepción y hay que llevarla hacia esa emoción para poder en ocasiones sanar también al niño antes de los tres años a través de la madre dentro de la biodescodificación otro de los momentos históricos de la vida de la persona ya la vida contemporánea ya después de que el niño tiene hasta los siete años más adelante estos conflictos se codifican en el ADN mitocontral de la persona durante el embarazo de su madre que luego se convierte en conflictos programantes es decir lo que en algún momento el niño vivió se van a convertir en algún conflicto programante o desencadenante en estos en estos conflictos que el niño vive también que los puede vivir durante su vida un niño saliendo montando bicicleta se cae por ejemplo tiene un impacto fuerte esa 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 emoción esa sensación que él vivió quizás el día de mañana no quiera montarse más en la bicicleta y cuando vea una bicicleta no quiera saber de la bicicleta y es un programa quizás que también o fue heredado o fue durante su vida contemporánea esa emoción que él ha vivido le recuerda que fue un problema un problema un programa que él ha incorporado a su vida al cual le ha generado miedo fundamentalmente la parálisis facial vista desde la parálisis facial periférica vista desde la biodescodificación y podemos hablar de la parálisis facial ya hablamos de que es un proceso inflamatorio específicamente del séptimo par carnaial que deja secuelas en una o en las dos en mi caras donde deja el párpado caído la gostalmia la hendidura facial jalada hacia un lado entre otras características físicas va a haber una pérdida de la motilidad de la movilidad del reflejo en el momento que aparece y nosotros los fisioterapeutas la tratamos con disímiles tratamientos una vez que recibimos la orden de del médico es decir que ya después de haberse tratado medicamentosamente podemos iniciar tratamientos que pueden ser con láser calor húmedo masajes ejercicios de la mímica facial entre otros el estrés biológico que puede generar que aumente el cortisol y provoca que seamos más propensos a desarrollar estos síntomas como la parálisis facial se activa cuando vivimos un conflicto biológico o cuando estamos en contacto con situaciones críticas altera tanto nuestro organismo que obliga al cerebro a ponerse a trabajar para buscar una solución para regresar a la homenestación es decir el equilibrio de nuestro cuerpo estábamos hablando en algún momento de los conflictos programantes y desencadenantes estos conflictos programantes ya sean vividos por nosotros o heredados son los que llamamos programantes y los desencadenantes el conflicto programado o grabado en nuestro cuerpo que se repite en otro momento nosotros heredamos un conflicto que es el conflicto programante o lo vivimos y cuando se vuelve a producir otro conflicto que puede ser similar al que nosotros vivimos lo llamamos conflicto desencadenante y para ello ponemos un ejemplo vamos vamos al vamos a la piscina nos tiramos al agua y sentimos que nos estamos ahogando la persona creo grabó en su subconsciente un conflicto ante otra situación determinada que tenga que ver con agua en piscina le puede desencadenar un estrés que el estrés mantenido genera un síntoma dentro de nuestro organismo en la tercera ley de haber que habíamos visto de las capas embrionarias nos permite saber qué conflicto tiene nuestro cliente o nuestro paciente y qué órgano está afectado recordemos que las capas embrionarias que se forman a partir de 17 días de la concepción en el proceso de ontogénesis y desarrollo y evolución del ser humano estas capas dan origen finalmente a la vida pero cada una de esas capas determina qué organismo o qué órgano qué sistema de órgano va a representar las capas embrionarias serían el endodermo ectodermo y el mesodermo antiguo y moderno cuando estamos hablando de un conflicto de supervivencia estamos hablando de órganos que se pueden afectar como los pulmones en este caso el endodermo los pulmones que son los que permiten la supervivencia estamos hablando del tracto digestivo estamos hablando del sistema reproductorio que son los que permiten mantener la especie porque si no tomamos agua si no tomamos aire no tomamos alimento y no nos reproducimos la especie desaparece entonces todo aquel conflicto que tenga que ver con supervivencia ese yo necesito un bocado de comida que puede ser simbólico real o simbólico por ejemplo no no me diste la información que yo quise no atrapé esa información que que me diste yo la manera que puedo vivir ese conflicto es que tenga algún malestar en el estómago o que no recibí el bocado la información que tú me diste un ejemplo de eso en el caso de de la función de protección generalmente que se provoca en el mesodermo son los senos el pecho de la mujer la piel son órganos protectores generalmente cuando la mujer diestra ve a su hijo en peligro lo carga y le da el pecho por eso es que generalmente la mujer diestra por eso es que generalmente el origen de algún desarrollo de alguna enfermedad de la mama tiene que ver con la falta de protección a su hijo tiene que ver con el síndrome del nido vacío es no poder proteger no poder ayudar al hijo precisamente porque para protegerlo lo lleva a su pecho lo carga generalmente en su mama izquierda eso habla de dentro de las técnicas de PNL habla de PNL perdón habla de la laterabilidad biológica otra de las funciones de del mesodermo esta es la función de comparación entre las especies de comparación con las especies que tiene que ver también con con los músculos es decir tiene que ante un evento como que yo hago correr huir o mantenerme en esta los órganos que nos permiten que nos permiten son los órganos los huesos los músculos que también en esta oportunidad es el conflicto de desvalorización es decir no tengo el valor no tengo la fuerza no tengo la capacidad para huir correr o enfrentarme en este caso a la persona o a la fiera cuando estábamos en la cuerpo y la capa embrionaria del ectodermo es de las relaciones humanas que en este caso las relaciones de contacto como la piel que son las que abarca en este sentido la parálisis facial y lo vamos a ver en unos minutos en la segunda ley de hammer perdón hablamos que la parálisis facial corresponde a la cuarta etapa embrionaria donde se manifiesta el conflicto de imagen de la pérdida de la dignidad y la desvalorización cuando nosotros nos desvalorizamos empezamos a aparecer síntomas y es cuando habla de la fase de la la parte bifásica de la enfermedad es que es simpaticotonía y vagotonía en el momento que nosotros entramos en un conflicto emocional entramos en simpaticotonía cuando empieza la reparación de la parálisis facial estamos en vagotonía ya cuando aparecen los síntomas baja el edema empieza hay una todos estos síntomas de la parálisis facial del ojo del arco superciliar de esa pérdida de la motilidad de la movilidad y de la sensibilidad eso son los síntomas de vagotonía que empieza la reparación o la reinervación de los músculos faciales cuando estamos en vagotonía aparentemente pudiera ser la fase de la enfermedad pero la fase de la enfermedad comenzó en el mismo momento que tuvimos el conflicto emocional dentro de la quinta ley y que habla del sentido biológico de la parálisis facial habla de que la cara tiene muchísimas funciones pero simbólicamente representa nuestra imagen aquello que no mostramos al mundo una de las causas o dentro de las causas de la parálisis facial está el conflicto con nuestra propia imagen no estamos de acuerdo con nuestra cara conflicto de perder la cara ante un hecho determinado ser objeto de burla estamos en una escena familiar y alguien comenta no porque lo que hiciste fue una torpeza o se burlan de ti el llamado bullying eso de perder la cara puede la manera que tú puedes vivir ese conflicto te puede generar una parálisis facial también la resistencia a mostrar mis verdaderos sentimientos también puede ser causa emocional de la parálisis facial el conflicto de ser caradura no yo por ejemplo no yo hice el trabajo y cuando te demuestran que no lo hiciste dónde vas a meter la cara esa ese 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 conflicto que tú vives puede ir a tu a generar un síntoma que es la parálisis facial también los golpes en la cara recibidos desde el punto de vista físico o desde el punto de vista emocional como hemos estado hablando que son el origen o el abordaje dentro desde el punto de vista de la biodescodificación dentro de las conclusiones que traemos en esta oportunidad dice las emociones no procesadas no expresadas y reprimidas van a regresar a generar perdón un fuerte estrés dentro de nuestro organismo nosotros cuando tenemos una emoción atrapada encapsulada que no logramos expresar esa emoción se repite es cíclica si no en nosotros en otra persona se recomienda que hay que expresar si tiene deseo de llorar llorar si tiene deseo de comentarlo decirlo hacer la terapia del espejo hablar contigo o buscar algún profesional dentro hemos entendido que a pesar de que somos terapeutas físicos no podemos dejar de pensar que existen otros profesionales como en este caso los biodescodificadores que podemos ir trabajando de la mano para un fin común la sanación o la cura del paciente otra de las conclusiones la vergüenza y la desvalorización codifica ante un impacto emocional provocan el síntoma físico nosotros pasamos una vergüenza ante alguien la manera que vivimos esa vergüenza nos va a generar un síntoma físico tenemos que estar pendiente para poder verlo observarlo seguirlo y aquí para terminar un proverbio chino que dice debemos debemos ver las cosas como el águila y la tortuga el águila lo ve todo y la tortuga también lo ve todo pero ve los detalles entonces de esta manera damos fin a la presentación y el abordaje sobre la terapia física que a la hora de la terapia física también podemos decir que es una especialidad muy linda que abarca todas las esferas de la de la medicina la ortopedia la traumatología la ginecología la dermatología la neurología la la psiquiatría todas las enfermedades todas las todas las esferas de la medicina entonces de esta manera damos fin a la presentación alguna pregunta excelente muy bien sí claro vamos a abrir ya tienen permiso para abrir su micrófono vamos a permitir la pregunta eh Kenia creo que está levantando la mano el doctor José Pérez él puede abrir su micrófono ya adelante José buenas noches buenas noches buenas noches en el nuevo año gracias este fíjese eh en mi tiempo de estudiante se hablaba de una parálisis facial que a consecuencia de usted estar caliente haciendo un ejercicio y abrir y abrir una nevera sí pasa eso no recuerdo cómo se llama pero a frígore a frígore a frígore sí a frígore sí correcto entonces según la conferencia que yo he entendido es que esa parálisis son las las menos comunes y yo estoy de acuerdo con las cosas que usted dice los los problemas de la vida que llevan a todas las enfermedades inclusive yo creo que la medicina que se va a entender próximamente o que ya estamos en eso es la medicina psicosomática eso es lo que yo creo yo creo que que ya el médico el médico alopático va a tener que meterse en la lo que se llama tratón psicosomático muchas gracias y gracias doctor si alguien más quiere aportar hacer comentario doctor Williams que está en la línea también creo que entró ya ya pueden abrirse un micrófono lo que sí adelante doctor Williams gracias por dejarme participar yo no sé el nombre sigue cambiando ahora nosotros nos llamamos dificultades o condiciones funcionales que no tienen manifestación geográfica neuroanatómicamente hablando pero no solamente son una manifestación clínica de una sola característica sino que hay multitud de síntomas y condiciones que se pueden presentar de manera funcional y lamentablemente aparentemente el avance de la sociedad ha hecho que condiciones de ese tipo se multipliquen porque parece que la gente tiene más dificultad manejando las dificultades de la vida diaria y el estado mental emocional en el que viven sí adelante Kenia sí alguien más doctora Félix Kenia tiene un comentario antes la mano tienen permiso para abrir su micrófono si alguien tiene alguna otra pregunta doctor Williams aprovechando este tema en el área de su experiencia como neurólogo cuál es el diagnóstico diferencial que más preocupa cuando se ven algunos casos para diferenciar cuando es una parálisis o manifestación de otra enfermedad importante en el área neurológica más en el caso tuyo que maneja mucho lo ACV que también cambia cambia un poco hay que estar el problema es que todos los síntomas que una persona puede sufrir como manifestación del EF funcional pueden corresponder a síntomas reales relacionados con un accidente químico vascular o un daño cerebral entonces el problema es que lo que se está haciendo es que no se le dice a nadie que tiene un problema funcional hasta que no se pruebe de que no hay origen orgánico entonces el proceso es un proceso de eliminación que se comienza por yo en mi caso y con todos los años que tengo haciendo esto yo creo lo que la gente me dice hasta que no pruebe que me están diciendo algo que no es real que es real para ellos pero que no existe no tiene base anatómica yo no lo puedo soportar como un diagnóstico tengo que demostrarlo por encima de la saciedad para no creer en un error porque los mismos síntomas que se presentan como no neurológicos neurológicos pero con no apoyo anatómico se pueden presentar de la otra manera y esa es la gran dificultad y cuando el especialista el neurólogo específicamente envía ya necesita enviar al terapista de rehabilitación ¿cuáles son esos casos que más se usan? la parálisis puede ser de un lado del cuerpo puede ser de un lado de la cara puede ser de una mano puede ser que la gente te diga que no tiene que tiene dificultad para caminar entonces en muchos casos de esos a esos pacientes se le dice o no se le dice no importa dependiendo del estado mental del paciente pero se le maneja con la terapia física porque eso hace que se le dé validez emocional a la condición de la persona y cuando ellos se recuperan de ese estado en el que están entonces sienten como que han triunfado que han conquistado algo y que han llegado a mejorarse yo personalmente no manejo esos pacientes solo yo lo manejo con los psiquiatras y la terapia física exacto muy bien alguien más quiere comentar si está Francisco que quiere también hacer una pregunta y un comentario adelante Bautista ah doctor Bautista si bienvenido doctor adelante está abierto su micrófono ya ah si si claro no se oye doctor Bautista doctor Bautista tiene el micrófono abierto ya si queréis ver algún otro comentario de experiencia sobre la parálisis bueno gracias por todos los comentarios que existen desde mi experiencia en la terapia física y de lo de lo poco que he podido preguntar en el proceso de algún tipo de lesión en ocasiones hay pacientes que manifiestan que están viviendo han vivido algún tipo de situación conflictual yo por ejemplo en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer a un hombre un paciente que llevaba tres meses con un dolor de hombro una había le habían diagnosticado una periactitis escapulomeral y de hombro derecho dentro de la biodescodificación el hombro derecho habla del padre de la esposa y del trabajo entonces yo le pregunté porque es una manera de ayudarme para la terapia física y ayudarlo a él para que él encuentre que puede tener un sentido de sanación un conflicto que él está asimilando al preguntarle que si estaba asumiendo estaba teniendo algún conflicto emocional de tipo trabajo laboral con el padre algún tema no resuelto con el padre o con la esposa él me comenta que él tiene tres niñas y hace hacía tres meses que él su esposa se había enfermado él había tenido que asumir todas las responsabilidades de la casa y entonces uno de los diagnósticos que también que le habían dado era que su hueso había aumentado una hipercalcificación y entonces dentro de la biodescodificación eso se ve como que el hombro tenía que ponerse duro para poder soportar esa carga emocional que el hombre ha vivido y entonces es una experiencia que de cierta manera es un aliciente es un tipo de de información que yo le transmito a la persona y que lo compare con lo que está viviendo junto a la terapia física para poder solucionar la problemática que él presentaba en ese momento y bueno una vez que concientizó el tema empezó a sentir que se sentía un poquito mejor y que ya el hombro estaba se le ayudó se le ayudó muy bien el doctor Francisco Bautista quiere hacer una pregunta puede hablar ahí doctor Bautista me escuchan ahora excelentemente bien perfecto perfecto óyeme quiero de verdad felicitar al licenciado Hinojosa me encantó esta presentación y me encantó puesto que él hizo una similitud una simbología muy apropiada con las leyes esas cinco leyes que él presentó en las cuales incluyó a la microbiota pienso yo a la a la a la flora intestinal incluyó a la a la microbiología en pocas palabras e incluyó a la biología y fue muy apropiado el primer comentario del médico que hizo la sugerencia de que el médico profesional debía de entrar en la en la medicina este psicosomática también yo les invito a todos ustedes a que revisen los trabajos del doctor dispensa el doctor dispensa es un investigador que está encontrando la relación que hay entre el estrés que recibimos pero este es un estrés a todo nivel no es un estrés psicológico nada más es un estrés químico y es un estrés físico también y él está encontrando las relaciones que hay entre ese tipo de estrés y la modificación en la expresión de los genes entonces la cosa es así si hay un daño psicológico se puede manifestar físicamente porque ese daño psicológico o químico o físico va a cambiar a los genes que tenemos en el ADN a los genes de inflamación los cambia a los genes de oxidación a los genes de inmunidad alterada a los genes que producen tumores y este señor el doctor dispensa ustedes pueden ver los estudios de él o sea son cosas tangibles basado en ciencia en los cuales él le hace resonancia magnética a estos pacientes que han pasado por estos tipos de estrés y hay cambios a nivel del cerebro ya los estudios están ahí o sea que eso por un lado la pregunta es de qué manera se hace esa medición es que hay un aparato que mide la descodificación licenciado Vinojosa gracias doctor gracias buenas noches gracias ya haciendo estudios más profundo del doctor Hammer en aquellos tiempos pudo determinar que una vez que la persona había sufrido un evento con estas características dramáticos sin solución sin expresión él le hacía un escáner de cráneo y buscaba las dianas específicamente de las capas embrionarias donde estaba el órgano afectado y ahí se determinaba el nivel de afectación que estaba en el órgano él escaneaba el cerebro y buscaba las unas dianas que se hacían en en el área del cerebro que correspondía a la capa embrionaria y al órgano afectado excelente muy bien gracias bueno muchas gracias Kenya yo creo que se nos acabó el tiempo verdad muy interesante el tema interesante tema muchas felicidades licenciado gracias si alguien más puede decir algo si adelante doctor pérez este muy acertada lo que muy acertada lo que dijo carlitos este hay un libro que se llama todo está en tu cabeza de susana susana sullivan creo que es una neuróloga francesa que habla de muchas esas cosas que dicen que esos trastornos causados por conflicto y esas cosas se aparece mucho algo orgánico pero que el médico no puede decir que no tiene nada sino que hay que tratarlo ha sido una conferencia muy interesante ojalá se resisten así como esta si muchas gracias a todos los participantes no sé si quiere agregar algo más gracias por aportar esta teoría en el día de hoy una vez más reiterar la oportunidad de la participación de los aportantes de los participantes pues agradecer todo el equipo de trabajo en especial a ustedes para darme la oportunidad de de esta inserción y entonces bueno esperemos seguir poder aportando un poquito dentro de lo que queremos y nos gusta todo gracias a todos y buenas noches buenas noches gracias gracias a todos gracias a Kenia a William a doctor Bautista y buenas noches gracias por participar a todos felicidades en este nuevo año gracias doctor buenas noches doctor